¿Jaime? Sí, ¿quién eres? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te oigo muy mal, Jaime. Yo no sé si es la cobertura tuya o la mía. ¿Quién eres? Yo pregunto por Jaime Bores. ¿Quién eres? Luis Sanjurjo, de Telcinco. ¿Cómo estás? Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Que te oigo muy mal, macho. ¿Y eres tú? Te oigo muy lejos. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo? Jaime, te oigo... ¿Te oigo bien? Yo te oigo mal a ti, Jaime. Pues... no sé. Tengo buena cobertura. Vale, vale. Te llamo... Luis Sanjurjo, de Telcinco. ¿Vale? Te llamo para que... estamos llevando la serie de... Luis, no te digo nada. ¿Qué se corta? Ahora yo... se corta. ¿Luis? Te vuelvo a llamar ahora, te vuelvo a llamar ahora. Espera un momento. Te llamo ahora, ¿vale? Te llamo ahora porque soy... Tengo muy mal cobertura, ¿vale? Gracias. Hasta ahora. Un ataque, un ataque de alienígena. Ponte tú, Tony. Yo no puedo. Ponte. Jaime Bores, Jaime Bores. Ponte, por favor, Jaime Bores. No te queda la pala, coño. De Telcinco, Jaime Bores. Pero por favor, escucha. Espera, pero ¿cómo habla, qué ra... Pero ¿cómo habla? No, pero escucha, no lo insultéis. Vamos a hacerlo bien. Para la que se avecina, dile que había mala cobertura. Yo le he dicho que soy Luis Sanjurjo. ¿Tú dile que eres otro? Inventa de Tony. Tony lo arce. La escucha que no. Bueno, pues Tony Garrido. Vamos a engañarle a este. ¿Puede? Jaime, buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Tony Sengenzer. ¿Te ha llamado antes mi compañero Luis? Ah, encantado Hay problemas con la cobertura, perdona Oye, a ver, ¿te ha comentado un poquito por encima que es para lo del tema del cameo de Navidad en la que se avecina? No Ah, pues pensaba yo que había adelantado un poco el trabajo No, 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 porque tenía la cobertura y no nos entendíamos Vale, a ver, te comento rápidamente, ¿vale? Y si es necesario que te vuelva a llamar él, pues te volverá a llamar Estamos preparando un especial de la que se avecina Estamos grabándolo estos días con todos los personajes así, con caras conocidas de la cadena Y caras populares así, friendlies, como puede ser tu caso Y estábamos preparando algunos cameos con algunos artistas y con algunos presentadores Era por contar contigo ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Pues una especie de cameo, esto ya te lo... Tendría que hundir el programa, porque el programa que pisas, el programa que hundes O sea, no dejas un programa vivo, ¿eh? Pero te dar un programa, escucha, dura tres semanas el programa Así que hemos pensado que la única forma de cargarse la serie es que salgas tú Y un menú, y un menú Y un menú, mira, andando en tacatá, ¿qué calzado usas? A, castellanos, B, babuchas de interior Che, chanclas modernas O D, botas de snow ¿Qué te parecería, Jaime? ¿Te estarías de acuerdo en el...? ¿Estás dispuesto a hundir la serie? Sería el especial de Nochebuena, ¿eh? ¿Jaime? Dile que no se enfade Que estamos aquí acelerando la cena de empresa Y que estamos un poco... ¿Qué pasa? Ay, ¿qué pasa? Dice, ¿qué pasa? La bandera por tu caza Jaime, no te pongas así, hombre, que estamos de broma Que es que nos sienta muy mal que los famosos como tú Coloquéis el teléfono así, de esa forma Porque no aceptáis las bromas Es una broma que te hacemos desde la radio Ahora te vamos a decir la verdad Entonces, hombre, nos gusta mucho como presentas los programas Sí que es verdad que programa que coges Programa que te cargas Pero vamos, tampoco... Yo creo que será mala suerte Aunque, bueno, un programa por mala suerte, sí Y dos Pero ya seis programas por mala ¿Me puedes decir qué programas me he cargado? Pues joder, pues vuélveme loca, por ejemplo Escucha, duró... Vuelveme loca, vuélveme loca No me lo cargué Me parece que estás muy mal informado Hombre, tres semanas Al contrario ¿Llegaste a esto? No, es que no No, llegué yo Subió la audiencia Y yo sabía que el programa tenía una duración de tres semanas Exactamente ¿Cómo que subió la audiencia? Si todo el mundo dice que bajó la audiencia Bueno, pues mira los datos Y luego respondes Decir esas cosas Sí De un trabajador No, no, no No voy a decir otra cosa más que un trabajador No tiene ninguna gracia Estaría bueno que dijeras que eres una estrella de la televisión A ver, espera un montón Ah, bueno, vale, vale Que esto, o sea, ya no es básicamente para insultar No, no, no Tú has dicho que eres un presentador Para ofender No, tú has dicho que eres un trabajador Y yo te digo Hombre, que estaría bueno que dijeras que eres una estrella Sí, diría que no llegó ni siquiera ni a un 9% de Sare Sí El 9% diste de Sare, ¿eh? En el Vuelveme loca Fue llegar tú y el programa se fue Y Madrid Directo también Y aquel que hacías en la 1 también te lo cargaste Te has cargado todos Que todo fue bien labraganos dinero Tampoco te equipares a un trabajador normal Porque la gente normal gana 1.000 euros Yo es que no sé con quién estoy hablando Así que te pediría que Que no me volvieses a llamar ¿Vale? Pues mira, ahora que lo dices te voy a llamar todos los días, hombre Pues muy bien, pues llama todos los días Jaime Escucha, hombre, no te pongas así Que es Navidad, hombre Bueno, hasta luego, ¿eh? Hasta luego Cabréate, hombre, cabréate Cabréate Cabréate